¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper Me ha genial, vi a un nuevo video Y bueno chicos, estamos del escenario Donde siempre, a veces, grabo Y bueno chicos, hoy Es Reyes, mi cumpleaños También, así que Gracias a Abril, ay mis pelos Mira mis pelos, madre Pero bueno, primero les voy a mostrar Mi regalo de cumpleaños, de parte de Gente, madre, no me dirá Bueno, que me dio Mi hermana y mi madre Así que bueno, tenemos Bueno, se los voy a mostrar bien chicos Se los voy a mostrar bien Se llama espirógrafo Y aquí tenemos tuerquitas Por así llamarles, miren Son como tuerquitas Y tenemos que usar esta regla, ok ¿Por qué digo que es una regla? Porque tiene los grados ahí, ok Pero también sirven como Para hacer estas cosas Entonces, vamos a agarrar Una tuerquita, por así llamarlo Y miren, la pizarra de soy lula Muy original Ah, soy lula Violeta, sorry Bueno, y vamos a empezar a hacer Espirales Por algo es espirógrafo No, verdad Y vamos a empezar a hacer así Pero ahora estoy en el sillón Y no se puede hacer absolutamente nada Así que voy a intentar Chicos, voy a intentar Hacer algo con mi vida Y voy a ver si puedo dejar el celular acá No, no puedo dejarlo ahí Bueno, no importa Si dejan muchos likes y muchos comentarios En el siguiente video Vamos a usar el espirógrafo, ok Así que O sea, si se pierden estas tuerquitas Pues no puedes hacer nada con tu vida La verdad Así que vamos a dejar los siguientes regalos Bueno, estos no son los regalos de toda la gente Así que vamos a verlos El desayuno Ay, nunca había grabado un video de mañana En serio Bueno, ahora me lo voy a terminar todo Así que voy a hacer así Y se me va a acabar Está Vacío Prácticamente Así que Mi video de gote Oh my god Ay, me voy a limpiar el video de gote Y vamos a ver los regalos De parte de mi familia De reyes Ok, chicos Tampoco son muchos La verdad Ya están descubiertos O sea, ya los rompimos Obviamente Así que chicos Voy a dejar la cámara por aquí Ahí están los zapatitos Tipo Los míos son Son Patines Porque El presupuesto Ah, re No, mentira Bueno, chicos El primer regalo Son unos Faber-Castell Que son Con su propia Su propio sacapuntas Son De cuatro Ecolápices de color Es súper bonito Yo siempre quise estos Faber-Castell Son muy buena marca Así que Voy a usar esto A partir de ahora Para dibujar Bueno, chicos Después Me regalan Esta Camisita Ok Con bandas Con nombra Dos Descubiertos Es súper bonita Díganme Que piensan En los comentarios Ustedes dicen Que me la Podría probar No Ahora me voy a bañar Así que Me la voy a poner Tranquilizada Y eso Ah Y hay algo Que Los niños Me dieron Que es Este jueguito Ok Este jueguito De aquí Que La verdad Era para Mi Y para mi Humana De hecho Es ajedrez y damas Creo yo Para Para mi cara Bueno Es un ajedrez y damas Y si le damos cuenta Está este niño Súper feliz Blah Tiene cara Chicos No sé jugar Ayúdenme Ayúdenme Y está Y jugó Pero bueno Es la caja Ayúdenme Bueno Creo que esos son todos La verdad O sea No hay mucho que mostrar O sea Después los Los auriculares Que ya se los mostré Y ya Ah Esperen Voy a abrir La caja Para que vean Como es De este lado Es damas Ok Y de este otro lado Es ajedrez Es como Es Ladybug Pero bueno Es super Ladybug Miren Es Ladybug Y después Están Las super Estas Fichas Ok Las fichas Las vieron aquí Son como Super grandes Y ya Las damas Son Así que Voy a guardar el tablero Es super guay Es reversible Así que Es super bonito Esto es como Acá es Y acá es Es Ladybug Pero bueno No importa Lo voy a guardar Ahorita Y Vamos a dejar Qué horrible Esto Vamos a dejar El video Esto por aquí La verdad Que me gustó mucho Reaccionar Al video de Abril De De Un cumpleaños La verdad Estuvo super genial Así que Gracias Abril 7 Si ven El video Anterior En la descripción No está De su canal Así que Pásense Y bueno La verdad Eso es todo Gracias a Toda la gente Que me apoyó De hecho Somos 84 Suscriptores Me había olvidado De mencionarlo Y bueno Cuando lleguemos El 100 Mis pelos Cuando lleguemos El 100 Chicos Puede ser una canción Compuesta Por mi Así es Una canción Compuesta Por mi Así que Más en mi No es Más en mi 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 Chicos La verdad Eso Sobre el Videógrafo Ese raro Lo voy a hacer En otro video Así que Si quieren Que lo haga Vayan Y no sé Si hoy o mañana Van a tener El speedpaint El speedpaint De los 84 Suscriptores Pero No sé Hoy voy a hacer Un dibujo Pero No lo voy a Subir el canal Me gustaría Pero no puedo Porque Que por Por la Vagas Por la Gracia Y bueno Gracias a toda La gente que Me apoya De hecho Voy a mandar Algunos saludos Voy a mandar Saludos A Music Home Que me ayudó Mucho Y yo a ellos Así que Muchísimas Gracias A Catistera15 Que también Se ha animado A hacer Un video Conmigo Abril717 Que también Hizo Como Misiones De videos Conmigo Es un gran Apoyo Y bueno Voy a ir a mi canal De vlogs Que ahí Van a ver Un nuevo video Así que Mi canal De vlogs Va a estar En la descripción Y Que más Gracias a Lulimeri Que también Participó En alguno De mis videos Que me Encanto Así que Gracias Chicas Y nada más Que decir Así que Espero que les haya gustado Muchísimas videos Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau